Que yo no quiero estar solo Que yo no quiero estar solo Que yo no quiero estar solo Y yo no quiero estar Todo se olvidó Y me alejó de su vida Tanto me dolió Que aún no me sana la herida Sé cuál fue mi error Que me la vivo soñando Se acabó el amor Porque no pude ir a espalda Tantas veces me dijiste Te quiero Tan solo fui una presa más De tus juegos Me enamoraste y me aventaste al fuego Que yo no quiero estar solo Te quiero estar solo Te quiero estar solo Que yo no quiero estar solo Que yo no quiero estar solo Que yo no quiero estar solo Yo ya no quiero estar Que yo no quiero estar solo Solo, que yo no quiero estar, solo, que yo no quiero estar, solo, yo ya no quiero estar, yo ya no quiero estar Que yo no quiero estar solo, que yo no quiero estar solo, que yo no quiero estar, solo, yo ya no quiero estar Yo ya no quiero estar